El camino, y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar En esta aventura de amor y coraje, solo hay que secar las sacos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de mí Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, gana por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar Es muy bueno Es muy guay